¡Muy buenas a todos, chavales! Aquí estamos de vuelta en Minecraft y esta vez os traigo 10 maneras de hacer trampa, ¿vale? Así que bueno, chicos, este vídeo está inspirado a un vídeo, ¿vale? Que voy a dejar en la descripción del vídeo. Así que bueno, chicos, vamos a darle caña de esta 10 formas para efectuarla o hacer ya sea para tu mundo de survival, servidores o incluso para amigos y enemigos, ¿vale? La verdad que está bastante guay, pues aquí vamos a aprender un poco más sobre trampas y demás. Así que dicho esto, vamos a empezar. Vale, chicos, vamos a empezar con el primero y esta primera trampa se puede configurar casi en cualquier lugar de un ferrocarril existente. La única forma diferente, visible, es un carril de detector utilizando como un disparador. Así que vamos a hacerlo y ya me van a entender. Vamos a poner dos... bueno, lo que tengo aquí en el inventario es lo que vamos a utilizar. Y la primera, pues, vamos a poner dos bloques de madera. Vamos a poner el botón aquí. Voy a hacerlo lo más rápido posible porque son 10. Y, bueno, un riel propulsor. Vamos a poner ahora tres aquí. Tres y ahora vamos a voltearlo aquí. Uno y aquí vendría el riel activador. Vamos a poner ahora uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Y este último aquí. Vale, perfecto. Ahora, cuando nosotros ponemos una vagoneta y la vagoneta pase por aquí, pues, se va a activar, ¿vale? Va a dar una señal de resto. Así que vamos a quitar esto y ahora vamos a crear el mecanismo. Un mecanismo de resto bastante sencillito, ¿vale? Sería aquí cuatro y vamos a quitar esto aquí, ¿vale? De profundidad. Creo que lo vamos a dejar así. Sí, creo que así está bien. Así que vamos a colocar este bloque aquí. Muy bien. Y ahora vamos a poner pistones, ¿vale? Vamos a poner el pistón acá, uno acá. Y ahora vamos a necesitar los repetidores. Un repetidor acá, uno acá y gotas de resto. Vamos a llevar la señal hasta acá. Y aquí, en vez de una gota, pues, vamos a poner la antocha de resto, ¿vale? Sería así. Bien. Ahora, pues, cuando la vagoneta pase por acá, los pistones se van a llevar esto. Vamos a hacer el ejemplo, ¿vale? Para que vosotros vean. Y ahí está. Y esta sería la trampa. Ahora, lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a quitar esto, ¿vale? Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es quitar esto así, ¿vale? Aquí podríamos poner lava, lo que queráis, ¿vale? Pero yo... Vale. Vamos a quitar primero la señal de acá para hacerlo de nuevo. Vamos a poner esto así. Vamos a dar la señal otra vez. Vamos a poner los dos riel. Y ahora ponemos la vagoneta. Nos montamos. Le damos al botón. Y la trampa se activa. Y, pues, no encierra. Bueno, chicos. Vamos a pasar a la siguiente. Y la siguiente me encanta porque es muy eficiente y muy simple a la hora de crearla, ¿vale? Así que, bueno, chicos. Lo que tenemos que hacer es buscar un área que tenga algún bloque de gravedad como la grava o la arena. Y también un bloque similar. Por ejemplo, dependiendo de qué placa vas a utilizar. Yo, por ejemplo, voy a utilizar la placa de piedra. Y es un camuflaje bien para ponerlo cerca de la piedra. Así que, bueno, la he roto. Así que la voy a buscar rapidito, ¿vale? Está acá. Voy a buscar... Bueno, ya tengo en las Horvats. Así que, bueno. Chicos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a romper tres de profundidad, ¿vale? Vamos a poner la TNT justo en el bloque del medio, que sería este. Vamos a poner ahora un bloque con gravedad. Y arriba sería la placa. Y como veis, si estamos lejos, pues se ve un poco más camuflado, ¿no? Así que, obviamente, esto si lo ponemos con más bloque de piedra, pues se va a camuflar más. Ahora, cuando el jugador pase por acá, ¿vale? Se va a caer y pues no va a poder salir. Esta es una trampa, la verdad, bastante eficiente. Ahora, chicos, vamos a aprender a hacer trampas de engaño con básicamente un bloque de diamante, ¿vale? Que al picar el diamante, pues va a caer en una trampa independientemente de qué obstáculo le quieres dar a esa trampa, como lava y demás. Así que, bueno, chicos, vamos a hacer el procedimiento que básicamente tenemos que buscar un lugar de dos por dos. Y vamos a hacer de profundidad dos bloques, ¿vale? Y pues vamos a hacer el procedimiento que yo voy a hacer a continuación. Pues básicamente tres por dos sería así. Y aquí vamos a abrir dos huecos de largo, ¿vale? Sería así que es donde van a ir los pistones, ¿vale? Así que ponemos un pistón aquí, un pistón aquí. Y pues vamos a hacer igual lo que hemos hecho acá, pues del otro lateral. Así que ponemos aquí, pistón, pistón y pistón. Solamente se van a necesitar seis pistón para hacer este mecanismo, ¿vale? Así que vamos a picar de este lado mejor. Y aquí vamos a poner un bloque que nos va a ayudar a picar estos dos bloques de acá, ¿vale? Y luego nosotros saltamos para acá. Esto sería en modo survival. Y pues aquí vamos a picar esta parte de acá, muy bien. Aquí vamos a picar una vez más. Y aquí le tenemos que dar señal al bloque de pistón que está abajo. Así que no sería aquí, sino sería un bloque de más. Que sería este. Entonces aquí picamos una, dos y tres, ¿vale? Entonces vamos a picar este para que nos ayude y llegue la señal de restón allá, ¿vale? Creo que ha llegado, si no me equivoco. Creo que falta uno. Vamos a ver. Aquí está el otro y aquí está el otro. Perfecto. Entonces serían tres. Así que iba muy bien. Ponemos la gota de restón acá, acá. Y aquí pues también vamos a poner gota de restón, ¿vale? Sería así. Y muy bien. Muy bien, compañero. Y pues así le vamos a dar función a lo que es esta trampa de restón. Vamos a hacer lo mismo del otro lateral. Básicamente pues hacemos esto y aquí vamos a romper tres bloques. Vamos a romper esto para que nos llegue un poquito más y podemos alcanzar donde vamos a colocar la gota de restón. Muy bien. Aquí vamos a tapar esto por acá y aquí vamos a poner el restón. Vale, ponemos restón. Muy bien. Y aquí, ¿vale? Vamos a poner un bloque y aquí iría un repetidor, ¿vale? Iría el repetidor de restón que, si no me equivoco, ¿vale? Iría de este lado. Muy bien. Vamos a poner el repetidor aquí. Aquí vamos a poner, aquí vamos a picar la parte de acá arriba, ¿vale? Vamos a picar esto así. Aquí vamos a poner un bloque normal y aquí arriba, ¿vale? También vamos a picar este. Aquí arriba iría un repetidor a 3T. Muy bien. Este también iría a 3T. Y vamos a montarlo hasta acá. Aquí vamos a poner un bloque y aquí iría el bloque de diamante. Y atrás del bloque de diamante iría la gota de restón y esto le va a dar función. Ahora nosotros taparíamos aquí, ¿vale? Y taparíamos también aquí, aquí y aquí. Y listo, chicos. Ya tenemos la trampa terminada. Faltaba una gota de restón aquí atrás, pero ya se la puse. Y pues ahora al picar el bloque de diamante vamos a caer en la trampa, compañero, y vamos a morir. Bueno, chicos, vamos a pasar a la siguiente. La siguiente sería con riel también, ¿vale? Como le enseñé anteriormente. Pero esta vez va a ser de engaño y un poco más económica. Así que vamos a empezar poniendo dos bloques de madera aquí. Vamos a poner un botón. Aquí vamos a poner los dos riel propulsores. Y a partir de aquí pues vamos a mirar hacia abajo. Para, pues, ponernos una idea para que el jugador caiga en la trampa. Así que vamos a mirar a todo esto por acá abajo, ¿vale? Y también vamos a colocar los rieles normales a partir de ahora, ¿vale? Que nos queden dos rieles normales y pues ahí nos vamos a guiar. Vamos a poner un riel aquí. Vamos a poner aquí, 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 aquí. Muy bien, muy bien. Y muy bien. Hasta acá. Bueno, ahora pues vamos a abrir un hueco aquí. Y aquí pues vamos a guiar esto para acá, para un lado. ¿Vale? Y aquí vamos a poner un riel y aquí. Muy bien. Bueno, a partir de aquí pues vamos a abrir dos huecos de profundidad. Que sería donde va a caer el jugador, ¿vale? Aquí. Esto también lo vamos a quitar. Y creo que aquí está bien. Aquí vamos a poner un cubo de lava. Un cubo de lava aquí también. Y listo. Aquí vamos a poner un bloque normal para que el jugador, pues, no pueda ver qué es lo que hay a través de esa curva. Y pues él, pues, confíe y, pues, se monte en la vagoneta. Aquí con un cartel, pues, podemos poner que si diamantes o mina de diamantes para que el jugador vea y, pues, se pueda montar. Aquí nos montamos y, pues, le damos al botón. Y es una trampa muy eficiente y muy económica. Y, pues, obviamente, no vamos a poder salir. Bueno, chicos, vamos a pasar a la siguiente. La siguiente es muy económica. Muchísima gente ya la conoceréis, pero es muy eficiente a la hora de hacerla. Y, pues, chicos, vamos a abrir un hueco aquí. Vamos a hacerla de color blanco para que vamos a falarla de un poco más profesional, ¿vale? Vamos a buscar el bloque de hierro que me faltó. Aquí está. Y ahora sí, Game of the Zero. Vamos a poner el bloque de hierro aquí. En la placa de presión aquí vamos a colocar la puerta, que una sería aquí. Vale, vamos a ir pisando para que, a ver, que funcione perfectamente. Muy bien, aquí la ponemos. Y esta se pone mal. No entiendo por qué. Así que esta la vamos a poner de este lado. A ver si ahora cierra. Muy bien. Y esta la vamos a colocar aquí. La presionamos y funciona perfectamente. Aquí vamos a poner un bloque y arriba de este bloque la losa, ¿vale? Para que ningún moho o jugador pueda salir. Y ahora, al pisar esto, ¿vale? Se ha bogeado. Ahí está. Pues no podemos salir, chicos. Y es una trampa muy eficiente y muy económica. Madre mía. Ahora cómo salgo. Al menos de que tengamos un pico. Pero no siempre tenemos un pico. La siguiente trampa que vamos a hacer es como en plan arena moediza. Muy eficiente, muy fácil de hacer. Y pues vamos a hacerla, ¿vale? Vamos a buscar un sitio donde haya arena. Y pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir un cuadro de 4x4, ¿vale? De esta forma. Así. Vamos a abrir aquí también. Y aquí vamos a abrir uno de ancho más. Creo que así está bien. Bueno, a ver. 3, 4. Creo que vamos a abrirle uno más acá. ¿Vale? Así. Y aquí es donde va a ir el piston. Aquí vamos a abrirlo de profundidades. Aquí vamos a quitar este. Y aquí vamos a poner el piston. Muy bien. Aquí vamos a poner el bloque. Cualquier bloque. Pero yo recomiendo arenisca, ¿vale? Para que sea camuflable. Y aquí vamos a quitar este bloque. Ahora, perdón. Aquí vamos a quitar esta arena, ¿vale? De esta forma. Así. Muy bien. Ya la hemos quitado todas. Y ahora vamos a venir por este lado de acá. El bloque este lo tenemos que quitar obligatorio. Y aquí pues vamos a poner los carteles. Aquí vamos a poner un cartel. Aquí vamos a poner un cartel. ¿Sí? Y arriba de los carteles pues vamos a poner la arena. ¿Vale? Muy bien. Aquí la vamos a colocar. Y listo, chicos. Ya hemos tapado todo. Ahora, aquí vamos a poner un bloque. Y aquí también podríamos poner que si una montañita. No sé. Lo que queráis, ¿vale? Para camuflarlo un poco mejor. Y aquí iría el botón. Ahora, al presionar el botón. No sé. Podrías poner un cartel con lo que sea de engaño. Y ahora al darle al botón. Pues se va a caer toda la arena. Aquí podrías poner lava o tela de araña con lo que sea. Y pues estaría muy guay esta trampa. Bueno, chicos. Vamos a pasar a la siguiente trampa. Que me encantó muchísimo. Y es muy eficiente, chicos. Y es un poquito con mecanismos de redstone. Y pues bueno. Vamos a hacer la siguiente trampa. Que es muy eficiente a la hora de caer vuestros amigos o enemigos. Así que bien. Vamos a buscar nuestro sitio. Este va a ser mi sitio para hacer la trampa. Y pues bueno. Lo que vamos a hacer, chicos. Para empezar. Pues vamos a picar esta parte de acá. ¿Vale? Que sería. Como quien dice. La parte principal. De 3 por 1, 2, 3, 4, 5. 3 por 5. Y pues vamos a picar esta parte de acá. Y aquí. Justamente aquí. Vamos a poner un cofre trampa. Bien. Esta parte también la vamos a quitar. Así que vamos a quitarla. Y ahora vamos a abrir un bloque de profundidad. Así que vamos a quitar estos bloques de acá. Muy bien. Y aquí también vamos a quitar lo de abajo. Perfecto. Aquí he quitado uno de más. Lo vamos a colocar. Y ahora chicos. Lo que vamos a poner es una gota de redstone. Y ahora al abrir el cofre trampa. Pues se activa la gota de redstone. Bien. Aquí vamos a poner un bloque normal. Y aquí va a ser la antorcha de redstone. Ahora lo abrimos. Y se apaga la antorcha. Muy bien. Aquí vamos a poner la gota de redstone. Y ahora aquí vamos a poner un bloque más. Aquí vamos a poner antorcha y antorcha. Y aquí nos va a permitir estar o nos va a permitir ejecutar dos señales de redstone. Así que bien. Vamos a darle aquí. Lo abrimos. Y como veis pues se apagan rápido. Ahí. Y se apaga. Muy bien. Bueno chicos. Luego de eso. Pues vamos a tapar esta zona de acá. ¿Vale? Que aquí tengo los bloques. Pero antes vamos a poner los dispensadores. ¿Vale? Vamos a colocar uno acá. Y uno acá. Muy bien. Ahora. Cuando abrimos el cofre. Pues los repetidores. Pues. Perdón. Los dispensadores. Pues se ejecutan. Los dispensadores. Pues se ejecutan. Los dispensadores. Pues los dispensadores se ejecutan. Pues los dispensadores se ejecutan. Y está muy bien. Ahora. Luego de eso. Pues vamos a tapar esta parte de acá. Que ya la tenemos lista. Vamos a tapar todo esto por acá. ¿Vale? Este no iba ahí. Pero bueno. No pasa nada. Aquí lo tapamos. Y. Muy bien. Este lo vamos a quitar. Chicos. Y. Y ahora por acá. Pues para camuflarlo un poco más. Vamos a buscar alfombra. Vamos a poner una alfombra negra aquí. Una aquí. Una aquí. Una aquí. Y una aquí. ¿Vale? Eh. Muy bien. Y ahora aquí vamos a poner una blanca. Una blanca. Una blanca. Una blanca. Y aquí faltaría un bloque. Que aquí sería una blanca. Perfecto. Ahora los dispensadores. Vamos a colocar lava. Muy bien. Y aquí vamos a colocar una negra. Y una negra. Y no vas a ver que aquí hay dispensadores. ¿Vale? Ahora chicos. Al abrir el cofre trampa. Aquí abajo. Eh. Bueno. Aquí está bien. Abrimos el cofre. Y. Ala. Se ejecuta la trampa. Y pues la lava. Pues no va a matar. Va a venir por nosotros. Chicos. Una versión 2. ¿Vale? Porque la lava no llega del todo acá. Pues sería poner. Eh. Dispensadores también. De este lateral. ¿Vale? Ponemos aquí. Dispensadores. Y pues también va a emitir la señal. Va a tener más posibilidades. De quemarse. ¿Vale? El dispensador. Eh. Cuestión de subirlo un bloque más. ¿Vale? Chicos. La siguiente. Ya la he hecho. Es muy fácil. Muy eficiente. Y es un poco difícil. Para que el jugador caiga. Pero si se puede. Así que bueno chicos. Para ello. Pues vamos a buscar el lugar adecuado. Como por ejemplo. Yo lo he creado acá. Una montañita. Y es cuestión de. Poner un precipicio. Por acá. ¿Vale? Con el polvo de hueso. Pues vamos a hacer crecer la hierba. Para. Eh. O. El césped un poco y demás. Para que el jugador se confunda. Y pues se pueda caer en la trampa. Como por ejemplo. Que iba pasando. Y el jugador no va a ir así. Paso por paso. Sino él va a ir. A toper. Entonces él viene por acá. Y pues obviamente va a caer. Y pues va a morir. ¿Vale? Este es una forma. Es un poco difícil. Para que el jugador caiga. Porque. En este caso. Tendría no que. Llevar al jugador al precipicio. Pero. Eh. Si se puede compañero. Es una forma muy eficiente. Y la segunda. Que me encantó muchísimo. Que sería. Y a. Mmm. Aquí. Hay. Un bloque. De. De auxiliana. ¿Vale? Este bloque de auxiliana. Nosotros. Tenemos que saltar. En este bloque de auxiliana. Y un pistón. Pues. Se. Lo va a extraer. Así que. Saltamos a este bloque de auxiliana. Eh. Te engañé compañero. No era un bloque de auxiliana. Y pues. Si. Esto confunde muchísimo compañero. Porque. Si nosotros nos acercamos por acá. Pensamos que este es un bloque de auxiliana. Y si le damos. Pues no. Es este que está pegado en el lateral. Y pues. Hace que se vea como un bloque de auxiliana. Y pues. Esto está muy guay también. Para ponerlo con cartel. Y engañar. Al igual que esta. Y pues. Al jugador saltar por acá. ¿Vale? Si lo hace de modo rápido. Ahí. Y yo me he confundido. Pues. Va a caer en esta trampa. Que esta trampa sería. Como. Un poco. De. Loco. ¿Vale? Porque. Va a ser. Muy. Profunda. Y va a tener mucha telaraña. Va a querer salir. Pero no va. No va a poder salir. Y pues. Esto lo va a llegar. A. A conclusión. A. No. O sea. Una muerte muy lenta. A poder. Poner el barraquil. Suicidarse. O no sé. Que pueda llevar a esto. Yo. Eh. He jugado un poquito. Y le he puesto carteles. Sigue bajando. Y otro cartel. Sigue bajando. Y así sucesivamente. Para trolearlo. Y estaría muy guay. Chicos. Esta trampa me encanta. Porque puede ser para Mosh. Y también para jugadores. Y pues chicos. Lo que tenemos que hacer. Es abrir un hueco acá. De. Cuatro. ¿Vale? O. También. Cinco por cinco. Yo creo que. Así. Está bien. Vamos a poner ahora. La madera. Vamos a poner la madera por acá. La madera por acá. Muy bien. Y aquí vamos a poner. Eh. Yo creo que vamos a. Echar esto un poco más. ¿Vale? Esta vez. Pistones normales. Creo que aquí. Estaría guay ponerlo. Aquí vamos a poner. Losa. ¿Vale? Aquí vamos a poner losa. Vamos a agrandar esto ahora. Y pues. Eh. Eh. Más pequeña. Más pequeña. Sería mejor. Porque. Eh. Va a engañar mejor al jugador. ¿Vale? Y pues gastaría menos material. Así que vamos a poner. Esto por acá. Aquí faltaría uno. ¿Vale? Muy bien. Y creo que. Así está bien. Aquí podrían. Placa. ¿Vale? Aquí faltó poner losa. ¿Vale? Así que yo voy a pasar por acá. Muy bien. Y aquí la ponemos. ¿Vale? Y ahora sí. No podemos saltar. Muy bien. Muy eficiente chicos. Y pues. Ya está. Bien. Vale. Pues vamos a empezar picando. De este lado. Al igual que de este lado. ¿Vale? Y aquí iría. El gancho. Al igual de este lado. Muy bien. Y luego. Pues vamos a irnos. De este lado. Aquí vamos a picar. ¿Vale? Y aquí vamos a ponerle. Tres de profundidades. Aquí vamos a picar. Y aquí tres de largo. Muy bien. Aquí iría. Gota de redstone. Redstone. Y aquí también. Y aquí pues. Se faltaría. Uno más de profundidad. Aquí. Aquí. Muy bien. Atrás del gancho. Pues iría. Una antorcha de redstone. Y aquí. Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a picar. Aquí. La antorcha de redstone. Muy bien. Y ahora. Aquí. Pues vamos a picar. ¿Vale? Aquí ya podríamos poner. El hilo. ¿Vale? Vamos a ponerle aquí. El hilo. Y aquí. Pues vamos a bajar. De profundidad. Aquí. Uno de normal. Y aquí vamos a bajar. Uno de espacio. Y aquí vamos a bajar. Dos. ¿Vale? 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 Y aquí también. Aquí iría piston y piston. Y piston. Muy bien. Y aquí. Pues vamos a hacer lo mismo. Aquí. Y va a ir piston y piston. Muy bien. Aquí ya subiríanos. Subiríanos por este lado. Aquí también vamos a bajar. Uno más de profundidad. Muy bien. Y aquí vamos a quitar. Este bloque. Y creo que aquí. No. Aquí no. Pues quitaríanos dos de diferencia. Aquí. Igual chicos. Y pues. Ahora sí. Irían los piston. Vamos a poner el piston aquí. Piston aquí. Piston aquí. Y aquí vamos a romper. Para quedarnos un poquito más. Y aquí pues. Vamos a hacer lo mismo chicos. Y pues. Ya está. Aquí irían piston y piston. Pero creo que. Faltaría uno más de profundidad. Si no me equivoco. A ver. No. Pues. Faltaría. Gota del resto. Por acá. Que vamos a colocar. Vamos a buscar. Gota del resto. Vale. Por aquí. Así. Y faltarían dos pistones también. Así que. Ahora sí. Estamos listos. Aquí vamos a picar. Vamos a poner. Una gota del resto. Muy bien. Y ahora. De este lado. Pues también vamos a poner. Una gota del resto. Vale. Ahí está. Muy bien. Y ahora aquí. Piston y pistones. Vale. Creo que me equivoqué. Era aquí. Muy bien. Sí. Aquí quitamos este. Piston. Y ahora sí. Quitamos estos dos. Y. Ahora sí. Aquí irían los dos pistones. Muy bien chicos. Ahora la trampa ya está terminada. Aquí pondrían los bloque. Muy bien. Aquí. Muy bien. Y. Aquí. Pues vamos a camuflar esto. Chicos. Estoy en la 1.9. Y también a veces da como un error. No sé. Eh. Que este puesto no funciona. Pero debe funcionar si está en la 1.8. Si no me equivoco. Así que. Bueno. Vamos a aplicar este hilo de momento. Que voy a probar. Aquí. Vamos a poner esto. Aquí vamos a poner esto. Aquí. Vamos a poner esto así. Y ahora apagamos. Eh. Vamos a poner los hilos. Vale. Vamos a poner los hilos. Y ahora en cuestión. Madre mía. Es cuestión de quitar las antorchas. Para que el jugador no vea los hilos. Y pues. Este. Mucho más posibilidades de caer en la trampa. Ponemos Game of the Zero. Vale. Terminamos. Y como veis. Pues vamos a caer. Muy bien. Igual. Pues se abren todas. Y como veis. Se abren las tres partes. Y ahí. Podríamos poner. Lava. O lo que queráis. Vale. Ta-ta. La espada. Tienes. Tienes.